¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Arrancamos así la cuarta semana de este ciclo de entrevistas por la pantalla de Unirío Televisión. En esta ocasión retomamos a la temática universitaria para meternos de llenos en una de las unidades académicas que posee la Universidad Nacional de Río Cuarto, concretamente la Facultad de Ciencias Humanas, que es una de las cinco facultades que posee la Casa de Estudios. Y para ello estamos en entrevista con la profesora Gisela Vélez, quien es decana de la Facultad. Profesora, muchas gracias por llegarse a los estudios de Unirío TV. Al contrario, es realmente un orgullo contar con los estudios de Unirío TV que pudimos inaugurar este año y poder llegar a un público más extenso, más diverso, desde esta universidad pública que nos enorgullece tanto. Así que es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Profe, bueno, la idea es hablar acerca de las características de la facultad, en qué proyectos están. Como para interiorizarse a un público que no está tan allegado a la universidad, coméntenos, profesora, qué tipos de carreras son las que brindan desde la Facultad de Ciencias Humanas. La Facultad de Ciencias Humanas de esta Universidad Nacional de Río Cuarto tiene características muy peculiares que a veces asombran a otras facultades, no solo de Río Cuarto, cuando recorremos facultades de las universidades públicas del país. ¿Y por qué? Asombra por las dimensiones que tiene, no solo en términos cuantitativos, de cantidad de estudiantes, para una universidad mediana como la nuestra son muchos, tenemos más de 6.600 estudiantes, pero fundamentalmente en lo que yo diría términos cualitativos. Es decir, la gran diversidad de conocimientos que se trabajan en nuestra facultad, de carreras que la integran, y esa diversidad muchas veces hace que algunos se asombren o se asusten. Uy, qué extraño, o qué diverso, o qué complicado. A nosotros nos gusta decir, más que complicado, complejo, y hagamos riqueza de esa diversidad. ¿Por qué? Nuestra facultad tiene en este momento 28 carreras, en un espectro muy amplio, muy definido también por carreras de profesorado, pero bueno, no las vamos a nombrar a las 28, es decir, hay un eje central en la formación de profesores, pero también un espectro interesantísimo que va, por poner alguna diversidad disciplinar muy amplia, es de enfermería a abogacía. Claro. Ciencias de la comunicación, que seguramente conoces con más profundidad, insisto, trabajo social para nombrar una de las carreras de más reciente reapertura, después podemos profundizar en esto. Pero bueno, esta diversidad disciplinar y diversidad de carreras, diversidad de perfiles de docentes y de estudiantes, nosotros la asumimos y quisiéramos que esto esté fuertemente instalado en la cultura institucional, no con una vocación de fragmentación, sino todo lo contrario. La complejidad del mundo, la complejidad de la realidad humana y social requiere de múltiples disciplinas y el hecho de que todas estas disciplinas estén en la facultad permite trabajar en una serie de articulaciones que contribuyen a esa, justamente, a esa mirada compleja del mundo, donde no es una sola disciplina ni una sola manera de saber la que va a permitirnos acercarnos a la comprensión y a la transformación del mundo, sino justamente esa multiplicidad de saberes. Entonces, por poco que empezamos a mirar un problema, un problema que nos está planteado por la sociedad, que nos desafía, que nos compromete, en la realidad de todos los días y nos sentamos a mirar ese problema y decimos acá tendríamos que llamar a alguien de abogacía, pero hace falta la mirada del de enfermería y necesitamos a un comunicador que nos ayude a ver cómo mostramos esto que está pasando. Y entonces, cualquier aspecto de la realidad atraviesa esa complejidad y esa complejidad está dentro de la facultad también. ¿Hay una interrelación en términos académicos, investigación? Bueno, esa complejidad nos obliga a trabajar muy fuertemente en esa interrelación. O sea, en promover institucionalmente esa interrelación. Para que tanto los docentes como los estudiantes también se apropien de esa diversidad. Sí. Profesora, una carrera que recién mencionaba de carácter nueva o renovada es la de trabajo social. ¿Cómo ha sido el funcionamiento en estos dos años, si no me equivoco, de funcionamiento de la carrera, de puesto en marcha? Bueno, la carrera de trabajo social está en marcha, está transitando ya su tercer año, se está conformando el equipo docente. Lo interesante es que esta carrera se consolide apropiándose también de la historia, de la carrera en sí y de la historia institucional que tuvo en la Universidad de Río Cuarto porque es muy significativa en términos políticos y en términos sociales. Es decir, esta carrera estuvo, fue carrera de las carreras, podríamos decir, fundacionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, fue cerrada por cuestiones claramente políticas, o sea, cerrar las carreras que más incidían en la transformación social en su momento. Entonces, se trabajó fuertemente en un proyecto que permitiera la reapertura de esta carrera, ya en este caso como licenciatura en trabajo social. Fuimos apoyados en eso tanto por la conducción de la universidad como por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y eso fue lo que permitió, en términos económicos, la apertura de la carrera. La otra mirada sobre esta carrera es que para el perfil de la facultad significa sostener una vez más que planteamos las carreras desde las perspectivas de las necesidades sociales. Y el análisis que se hizo para avanzar en este proyecto implicaba esto, la necesidad social del ejercicio profesional de los trabajadores sociales en Río Cuarto y en la región. Claro, se entiende. ¿Y qué otras actividades responden a esas necesidades sociales desde las facultades, actividades desde extensión, investigación y desde la propia oferta académica también? Yo creo que hay un hito muy importante que, por supuesto, trasciende la facultad. Nada de esto se hace desde la facultad solo. Hay lineamientos muy claros desde el propio estatuto universitario pero también, fundamentalmente, desde nuestro plan estratégico institucional de la universidad y, a su vez, cómo lo retoma la Facultad de Ciencias Humanas por sus características particulares de disciplinas de las humanidades y de las ciencias sociales. Pero yo creo que, volviendo a tu pregunta, un eje fundamental en esto ha sido el trabajar sistemática y progresivamente en incorporar lo que en nuestra universidad y en muchas universidades también se llaman prácticas sociocomunitarias como parte, como una parte constituyente de la formación de los estudiantes. Lo que lleva también, por supuesto, al compromiso en el perfil del profesor que queremos para la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entonces, en los últimos años se ha avanzado fuertemente en una definición política, en la normativa que regula y en la definición, para el trabajo de las prácticas sociocomunitarias. ¿Qué significa prácticas sociocomunitarias? Porque a veces se confunde, es extensión, es una práctica. La práctica sociocomunitaria significa que en el marco de la carrera que está estudiando, que está cursando un estudiante, formarse en incidir en la transformación social es parte de su perfil. La comunidad nos está planteando múltiples necesidades y ante esos planteos el conocimiento que adquiere el estudiante en relación con con su propia carrera y demás se profundiza en términos de decir este conocimiento se acrecienta, se profundiza mirando qué es lo que está pasando en el medio social como una necesidad. A ver, no es no es algo ajeno a lo que está haciendo el estudiante en su formación de su carrera. Pensemos, por ejemplo, un estudiante de de psicopedagogía, un centro comunitario, una asociación vecinal en la que los niños asisten a aprender en qué trabaja un psicopedagogo, en mejorar los aprendizajes. Entonces, trabajar en ese ámbito donde hay una necesidad social profundiza su formación como psicopedagogo, pero fundamentalmente profundiza su formación en términos de un psicopedagogo sensible a las necesidades sociales, que sabe que se necesita de él en la sociedad como profesional. Profesora, le invitamos a hacer una breve pausa y después continuamos. Por supuesto. Diálogo con la profesora Gisela Vélez, decana de la Facultad de Ciencias Humanas. Nosotros marcamos la primer tanda en este nexo y ya volvemos. Retornamos en exos en diálogo con la profesora Gisela Vélez, decana de la Facultad de Ciencias Humanas, una de las cinco unidades académicas que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto. profesora en continuidad con el diálogo, con las cuestiones académicas, de investigación. Le queríamos preguntar ante todo qué actividades de posgrado o carreras de posgrado tiene la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, la Facultad tiene un amplio espectro de carreras de posgrado y ahí tendríamos que poder diferenciar algunas cuestiones porque a veces se piensa que el que no está aquí adentro piensa que el posgrado es solo para los investigadores, solo para quienes están desempeñando tareas en la universidad. No, el posgrado está pensado en esta universidad y en particular en la Facultad como una posibilidad de acercarnos a nuestros graduados y de que nuestros graduados de esta y de otras universidades puedan acceder a una formación continua. esa formación continua acorde a los aceleradísimos cambios que nos va planteando el conocimiento día a día y la realidad misma va cambiando y entonces tenemos que seguir mirando con qué nuevas teorías o con qué nuevas herramientas de intervención vemos. O sea, entendemos el posgrado como esto, una posibilidad abierta de formación continua. Entonces, en ese sentido uno puede mirar un amplio espectro en la formación de posgrado. Si por un lado en la Facultad está el Doctorado en Ciencias Sociales que sí, una fuerte impronta un doctorado de formación académica sin embargo eso no quita que puedan acceder quienes no están en la academia pero fuertemente formación académica. El doctorado que define digamos a nuestra Facultad es el Doctorado en Ciencias Sociales. Después está en marcha en este momento la maestría en inglés pero que ahora es la maestría en enseñanza de inglés y la maestría en Ciencias Sociales. Bueno, particularmente en inglés está orientada a profesores y licenciados de inglés tiene dos orientaciones y estamos trabajando también en este momento en una especialización que es otro tipo de carrera es una carrera más breve las especializaciones culminan aproximadamente en dos años pero en este momento por la definición de formación docente de nuestra facultad estamos presentando para acreditarse porque hay un organismo de acreditación de las carreras de posgrado nuestras carreras de posgrado están todas acreditadas las de toda la universidad que es la carrera de especialización en educación superior entonces en docencia superior esa carrera todavía no está en marcha así que digo que no piensen que se pueden venir a inscribir ahora pero sí quiero conversar sobre esta carrera en términos de que marca una definición de la importancia de la formación permanente del docente que está en educación superior o sea esta carrera está aprobada ya por el consejo superior y va a su acreditación esperamos que en un año no más podamos estar poniendo en marcha esa carrera y también hay una impronta una característica con el tema diplomaturas que quizás refuerzan esa característica apuntada a los graduados esa es el otro la otra tipología digamos de formación de posgrado que no hace mucho tiempo la definió el consejo superior como una figura de formación de posgrado que es la de las diplomaturas ¿qué significa esto de las diplomaturas? hay un eje de formación que se trabaja en torno a un ciclo de cursos módulos seminarios que se resuelven en términos más o menos de seis u ocho meses a veces un año que propicia esto y ya se vio porque más de doce diplomaturas entre las que estuvieron en marcha entre las que se están dictando ahora y las próximas a dictar han tenido una importantísima afluencia de graduados incluso algunas que ya ha habido que volverlas a poner en marcha por la necesidad que manifestaron nuestros graduados de que se siguiera dictando eso permite una actualización en un tiempo medianamente acotado que a veces es decir que no exige decir bueno voy a estar cinco años en una formación como puede ser el caso de un doctorado porque por mis necesidades laborales por mi contexto familiar o por lo que fuera no puedo comprometer un periodo tan largo de tiempo la diplomatura está ofreciendo con mucho dinamismo una actualización permanente en distintos ámbitos de conocimiento claro profesora en términos de investigación que característica posee la facultad de ciencias humanas relacionándolo con este amplio abanico que hablábamos al inicio de diferentes disciplinas carreras bueno la facultad de ciencias humanas con este amplio abanico pero a la vez con mucha interrelación tiene líneas de investigación que se definieron por acuerdos de toda la facultad vinculadas fuertemente a salud a educación uno de los ejes centrales de investigación es educación salud y calidad de vida problemáticas territoriales necesidades sociales es decir el espectro es amplísimo y a la vez es interdisciplinar ¿sí? claro cuestiones referidas obviamente a la comunicación social y en todos estos la prioridad se definió en vinculación con los ámbitos públicos esto es salud pública educación pública comunicación en ámbitos públicos ¿sí? entonces en ese panorama de investigación y en esa necesidad también por un lado de institucionalizar y de fortalecer la transversalidad de los procesos de investigación es que se ha avanzado ya fuertemente y por una política de la universidad en la creación de institutos de investigación es decir centralmente nosotros hemos planteado un instituto territorio desarrollo de educación que atraviesa todos estos ámbitos y está recientemente aprobado y están trabajando en ese instituto trabajan diversos programas de investigación o sea no es un no es un solo equipo de investigación hay más de 100 personas ni asociable a una única carrera para nada asociable a una única carrera sino atravesados por la multiplicidad de carreras de las facultades o sea en investigación en este momento tenemos dos líneas institucionales de trabajo fuerte más allá del objeto de investigación una es la conformación y el sostenimiento de este instituto por las posibilidades de articulaciones múltiples que ofrece el instituto y la otra línea que acabamos de aprobar en el consejo directivo está orientada a la formación de investigadores nobles a potenciar la formación de investigadores nobles al interior de los mismos equipos de investigación porque también tenemos que conocer que por este año nuestra universidad cumple 45 años eso además de las celebraciones también está marcado por un proceso de recambio generacional en el cual hay muchísimos docentes fundacionales que se están jubilando en los últimos años y eso significa también una reconfiguración de los equipos de trabajo en las cáteras de los equipos de trabajo de investigación y tenemos que pensar en la formación tanto en docencia como en investigación nunca son plazos cortos a veces esperamos resultados inmediatos pero hay que anticiparse a eso y pensar en 5 años de formación 10 años de formación para tener la solidez que vamos necesitando que necesitamos en investigación y en docencia por supuesto profesora le invitamos a hacer la última pausa en este momento muy bien hacemos una nueva la última tanda de nexos y continuamos con más diálogo con la profesora Gisela Vélez decana de la facultad de ciencias humanas de nuestra universidad ya volvemos tercer y último bloque de este nexos en diálogo con la profesora Gisela Vélez decana de la facultad de ciencias humanas profesora ya para ir culminando con este diálogo no hemos quedado corto de tiempo de consulto profe también desde hace poco tiempo se ha presentado en realidad se ha incentivado y se ha podido desarrollar la posibilidad de cursar carreras fuera del campus de la universidad de la ciudad de Río Cuarto pienso concretamente en el caso de Jovita por ejemplo y General Cabrera ¿es así? a ver esto está enmarcado en una política pública que comenzó ya hace más de cuatro años que es la generación de centros regionales de educación superior nosotros trabajamos atendiendo claramente a necesidades de formación en distintos en distintas regi- dentro de la región sur pero en distintas localidades necesidades de formación muy definidas nosotros tenemos en la Bulalle la carrera de enfermería en general Cabrera la carrera de profesorado en letras y en la localidad de Villa Dolores el ciclo de licenciatura en educación física estas carreras como dije se enmarcan en una política pública que financia y sostiene la posibilidad de que el dictado se concrete en esos lugares esos lugares que son definidos por la necesidad por ejemplo claramente la provincia marca la necesidad de formación de profesores en letras y en matemática no es el caso nuestro eso lo está dictando la facultad de ciencias en el sur de Córdoba y de ahí se define la sede Cabrera con articulación municipio y demás la Bulalle la Bulalle se dicta la carrera de enfermería hay un diagnóstico certero que no es solo el sur de Córdoba es de todo el país de la necesidad de formación de enfermeros por eso desde la carrera de enfermería el departamento y la facultad definió un impulso muy fuerte a la formación de enfermeros y en el caso de la Bulalle se está trabajando con el municipio de la Bulalle con la jurisdicción provincial con ATSA que es la asociación de trabajadores de la salud y hay más de hubo más de 100 inscriptos lo que muestra claramente que no solo es una necesidad también es una demanda en esto de necesidad y demanda nosotros venimos trabajando desde hace muchos años con el departamento fundamentalmente el departamento viene trabajando en la profesionalización de los profesionales valga la redundancia de los profesionales de la salud y ahora hace poquitos días el ministerio lanza una convocatoria para desarrollar un plan nacional de formación de enfermeros a vida cuenta de esto que venimos advirtiendo que se viene advirtiendo desde la misma organización mundial de la salud de la relación inversa que hay entre la cantidad de médicos que tiene país y la cantidad de enfermeros y donde se marca la fuerte necesidad de formación de mayor cantidad de enfermeros en este momento la carrera de enfermería en la facultad entre la Bulaya y los enfermeros que se están formando en la facultad tiene más de 500 alumnos efectivos eso está mostrando también que la facultad la Universidad Nacional de Río Cuarto está haciendo genuinamente un aporte muy importante a esta formación de profesionales de la salud que se ha visto ayudado también por la infraestructura muy ayudado por programas que se desarrollaron en los últimos años también con un esfuerzo importantísimo de los docentes del departamento que además ellos generan esos proyectos pero muy ayudados por la Secretaría de Políticas Universitarias que financió el edificio un edificio nuevo para enfermería un equipamiento que me atrevo a decir debe ser de los pocos en el país en términos de posibilidad de formación a través de distintos tipos de simuladores hay un laboratorio de prácticas de enfermería completamente armado en ese edificio con muñecos para realizar diferentes prácticas de intervención en salud así que ese programa realmente permitió avanzar muchísimo en este aspecto de la formación profesora le agradecemos mucho el tiempo disponible nos hemos quedado ya sin tiempo y no va a faltar oportunidad para continuar con este diálogo con la Facultad de Ciencias Humanas supongo que con las otras facultades pasa lo mismo pero a nosotros con la diversidad con la rica diversidad de nuestra facultad siempre nos quedamos cortos porque a uno le gustaría hablar de todas las carreras de todo lo que significa la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales bueno muchas cosas para hablar son muchos alzaristas muchas hasta acá llegamos hoy así que muchas gracias a ustedes gracias a usted profesora Gisela Vélez decana de la Facultad de Ciencias Humanas llegamos así al final de este nexo el encuentro como siempre de lunes a viernes 16 horas por la pantalla Unirrio TV muchas gracias de la Facultad